Joran, cuando le diste a la bola, ¿qué pensaste? Cuando le pegué sabía que la bola se iba, sabía que se iba, obviamente el picheo venía en una recta bien dura y el contacto que cuando le di a la bola sabía que la bola se iba, pero bueno, creo que no dejé las emociones más allá y traté de mantenerme lo más estable posible en el juego, porque sabía que todavía quedaban algunos sin y por ganar no, pero obviamente la emoción por dentro era increíble. De la manera que estaba lanzando Valverde, consideraste tú y todo lo demás en el dugout que eso era lo necesario para la serie. Sí, creo que teníamos mucha fe, teníamos mucha fe y nadie estaba pensando en un juego 7 en el equipo. Nunca se escuchó hablar de eso, siempre se dijo que era hoy, porque originalmente la serie terminaría hoy 5 de noviembre, si no se hubiera cancelado el primer juego allá. Entonces dijimos, vamos a jugar como que hoy es el juego 7 y eso fue lo que salimos a hacer. ¿Cómo describes tú este momento junto a toda tu familia? No, increíble, un momento bien especial, ¿no? Imagínate ganar una serie mundial aquí, increíble, súper contento. Un saludo para toda esa fanaticada de Latinoamérica, del mundo entero, Cuba y donde quiera que sigan, a Jordán Álvarez. No, no, un saludo bien grande y bien especial a cada uno de los fanáticos en cada parte del mundo que se encuentren, ¿no? Gracias por el apoyo y bueno, aquí tuvimos la victoria a los fanáticos de los Atron. Que siga disfrutando. Gracias.